El barco Holstein Express ha sido detenido por Capitanía Marítima estableciéndose las correspondientes medidas cautelares. Ha sido sancionado y se evalúan sus garantías con vistas a asegurar el pago que conlleve la cobertura de los gastos de limpieza producidos por el vertido. Los inspectores han determinado que se trata de un fallo en el procedimiento de gestión de los sistemas del buque en el proceso de repostaje dentro del ámbito de la seguridad marítima. La barrera anticontaminación desplegada en el muelle de Alfau tiene como fin acotar la zona del vertido de mayor acumulación y tratar de evitar en la medida de lo posible que ésta se extienda en caso de que cambie notablemente el sentido del viento. En el plano medioambiental, el vertido preocupa especialmente al encontrarse en las inmediaciones del área afectada una colonia de Lapas Patela Ferrujinea, uno de los invertebrados más amenazados de esta región geográfica. El último vertido de envergadura registrado en Ceuta fue el pasado mes de junio cuando un derrame de hidrocarburos en el estrecho obligó al cierre de la playa Benítez.